Gracias, Presidenta. Nosotros compartimos buena parte del argumentario con el que se ha defendido esta proposición de ley, pero, sin embargo, tiene un trasfondo recentralizador muy claro, y así lo han denunciado muchas asociaciones y sindicatos de bomberos, incluso comisiones obreras en Cataluña, que han denunciado que tiene este carácter recentralizador y, viniendo de una fuerza que es confederal, todavía se entiende menos. Esta proposición de ley ignora una realidad, que es la de los bomberos en nuestro país, en Cataluña, y nos preocupa que eso sea desconocimiento, pero nos preocupa todavía más que no sea un desconocimiento, sino un menosprecio deliberado a una realidad que viene existiendo, incluso con legislación propia y que podría tomarse incluso de referencia en muchos aspectos. Por eso hoy creo que todas las tres fuerzas independentistas nos opondremos a esta ley y no entendemos demasiado la posición de Ankumu Pudem, que la va a apoyar, cuando conoce bien esta situación en uno de sus ámbitos de gobierno, como es el Ayuntamiento de Barcelona, que tiene su cuerpo de bomberos y que se vería afectado también por esta ley. En Cataluña hay una ley ya del año 94 y, en lo que es referente a coordinación, que, por ejemplo, es una cuestión importante, por supuesto, de coordinación de distintos cuerpos, ya hay convenios de colaboración con los bomberos del país Valencia, con los bomberos de la Val d'Aran, de Andorra, de Aragón, del Estado francés incluso, y tiene legisladas muchas cuestiones la ley catalana que establecen un sistema avanzado de coordinación del sistema de emergencia. Y de aprobarse esta ley se verían amenazadas. Desde la integración de la diversidad de bomberos, los funcionarios, pero también los bomberos voluntarios, también el personal laboral. En Cataluña hay 80 parques de bomberos voluntarios. En su proposición de ley quedan separados, quedan relegados en la disposición adicional. También la organización territorial de los parques queda centralizada con esta propuesta. Ni tan solo prevé que una comunidad autónoma, como en este caso Cataluña, lo ha venido a hacer, haciendo históricamente, tenga su cuerpo de bomberos. También los bomberos de puertos y aeropuertos quedan centralizados, los bomberos del Port de Barcelona tienen una trayectoria histórica y están coordinados, tienen su convenio ya de colaboración con los bomberos de Barcelona y funciona y están satisfechos. Hace años que dura este convenio. Y también la formación que se da en el Institut de Seguretat Pública de Cataluña, que queda ignorada. Una trayectoria histórica de formación de profesionales en el cuerpo de bomberos no merece ni una referencia en esta proposición de ley. Porque la ley pretende, y cito textualmente, la coordinación y homogeneización en todo el territorio estatal. Nosotros entendemos que hay realidades en el Estado español que sí que precisen esta reforma y por eso hay el apoyo de las entidades. Pero eso no se puede hacer ignorando que hay otra realidad histórica, consolidada, que funciona, que ha luchado mucho para tener su reconocimiento en las leyes del Parlamento de Cataluña, como es la realidad de los distintos cuerpos de bomberos en Cataluña. El de la Generalitat, el de el Ayuntamiento de Barcelona y distintos. Una ley, insisto, que ya es del año 94. Que han sufrido recortes, por supuesto, han sufrido recortes y falta de inversión por parte de distintos gobiernos, pero que, no obstante, siguen siendo unos de los servidores públicos más queridos en nuestro país. Y valga este fin de la intervención como un homenaje a todos los cuerpos de bomberos en Cataluña. Son de los servidores públicos más queridos por su entrega. En Cataluña se tiene muy presente todavía los cinco bomberos que perdieron la vida en el incendio de Horta de Sant Joan. De los profesionales públicos más queridos por su compromiso social, como cuando en 2013 ya anunciaron su oposición a participar en ningún tipo de desahucio. Y lo son también por su compromiso con el pueblo catalán y con su derecho a decidir democráticamente nuestro futuro, como hicieron en el 1 de octubre, incluso implicándose físicamente para tratar de evitar las agresiones de la policía contra la gente que acudíamos aquel día a los colegios electorales. Imágenes como esta. Esta fotografía queda en la historia del cuerpo de bomberos. Es un orgullo para el cuerpo de bomberos y es un orgullo para el pueblo catalán tener un cuerpo de bomberos como el que tenemos. Estas imágenes, igual que el grito de los bombés, serán siempre nostras, profundizan el enrealizamiento que la realidad de los bomberos tiene con nuestro país. Y ninguna ley recentralizadora debería alterar esa vinculación. Muchas gracias. Gracias, señor Botrán.